Por fin vendí el MAC Y pude ver el mar Por fin soy una rata en la gran ciudad Puedo trabajar o parasitar Tocar en el metro y vivir de cantar Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Es que rica es copa Dame luz, pincha una farola Haz la ronda ahora, va a tirar Mercadona Traele algo a la mamá pa' que le eche a la olla Limpiando el recicle Me abro una litrona Bandera negra en el tejado ¿Dónde está la ducha? Le desenredo el pelo a luz Mientras que me estruja Me está viendo San Gervas y se me pone dura Mira a nuestros jóvenes Rico hijo de puta Es mi currículum Si vivo chora que te chora Yo sé que un día llenaré Que llegará mi hora Y lo que pido es que Pa' entonces no se pierda mucho De lo bonito que tengo en casita Ahora si no fuese Por eso se ocupas No sería nadie Viva el cubo Y sus madres Y las casas Tampos Yo creo que me celaba Por culpa de sus dueños Por culpa de 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 No les guardo rencor Ese no era su sitio Aunque yo llevara allí menos Ese era mi sitio Aunque tuviera web Ese era mi sitio Gracias a Gracias a Gracias a Es que rica es copa Es que rica es copa Es que rica es copa